Bienvenidos a Football Connect. Hoy te enseñaremos cómo compartir tus fotos en la app de Football Connect. Para compartir tu experiencia añadiendo tus fotos, dale clic en la parte superior de la página principal. Elegimos si será público o solo para amigos. Eligiendo en dónde se encuentra la publicación, tú eliges, dependiendo del lugar, del contenido que quieras publicar. Presiona Añadir fotos o video. Presiona Imagen de cámara. Tomamos la foto. Le damos clic a OK. Ajustamos la foto a nuestra preferencia. Ahora puedes escribir lo que quieras relacionado al contenido. Clic en Enviar y tu publicación aparecerá automáticamente en la página principal. Ahora intentaremos con Imagen de galería. Elegimos el contenido que queramos compartir. Si queremos elegir más de una foto, volvemos a Añadir fotos o video. Le damos clic en Imagen de galería y seleccionamos la foto que queramos elegir. Presionamos Privacidad para compartirlo público o amigos. Clic en Ubicación. Agregamos ubicación de preferencia. Escribimos el texto que queramos que aparezca en la publicación. Se puede editar la imagen. También se puede eliminar cualquier imagen que guste. ¡Y listo! Le damos clic en Enviar y se publicará el post. Ahora puedes disfrutar del contenido más relevante del momento y compartir tu talento a través de la aplicación de Football Connect. Conéctate con el mundo futbolero. ¡Suéñalo, compártelo, vívelo, fútbol!